En este vídeo vamos a aprender a construir tablas de relación entre dos variables cualitativas. Preguntas tales como ¿Tienen relación el color de ojos y el pelo de una persona? ¿El nombre con la ciudad de nacimiento? ¿La nacionalidad con la preferencia de un color? Nos llevan al análisis bivariante para estudiar las relaciones entre dos variables. El propósito del análisis multivariante es medir, explicar y predecir el grado de relación entre dos o más variables. Vamos a considerar en lo que sigue que hemos medido dos características en nuestra población de tipo cualitativo. ¿Cómo podemos obtener conclusiones de posibles relaciones entre ambas variables? Una primera aproximación es construir una tabla resumida que nos permita encontrar las posibles relaciones entre ambas variables. Para construir esta tabla, que llamaremos tabla de contingencia, necesitamos contar el número de veces, la frecuencia absoluta que se repite cada valor en cada una de las categorías de ambas variables. La tabla de contingencia es una tabla de doble entrada, donde cada casilla contiene el recuento, es decir, la frecuencia del número de elementos de la muestra en las categorías de nuestras variables. Esta tabla nos permite observar que existe una mayor incidencia de personas morenas con los ojos oscuros, marrones o negros, y de personas rubias con ojos claros, marrones. En general, la tabla de contingencia es la que vemos en la pantalla para dos variables X e Y, donde la variable X tiene A categorías y la variable Y tiene B categorías. Para poder extraer conclusiones de esta tabla, cuando el número de categorías de nuestras variables se ha elevado, construimos dos tipos de perfiles, los de fila y los de columna. Los perfiles fila consisten en la proporción de fila para cada casilla, basándose en los totales marginales. Los perfiles columna consisten en la proporción de columna para cada casilla, basándose en los totales marginales. Observamos que los totales marginales son el recuento total de cada una de las categorías de nuestras variables X e Y. Para calcular los perfiles fila, basta con dividir el valor de cada casilla de nuestra tabla de contingencia por el total de la fila correspondiente. Si interpretamos que un 60% de los individuos con ojos claros son rubios, un 20% de los individuos con ojos claros son morenos y el resto son pelirrojos, análogamente con los individuos de ojos marrones y ojos negros. Para calcular los perfiles columna, basta con dividir el valor de cada casilla de nuestra tabla de contingencia por el total de la columna. Interpretamos que un 60% de los individuos rubios tienen los ojos claros y el 40% restante tienen los ojos marrones, análogamente con los individuos morenos y pelirrojos. Otra forma de explorar las relaciones entre las variables es construir un diagrama de barras bivariantes. En el eje de abscisas o eje horizontal contiene las categorías de una de las variables, por ejemplo la variable x. Se representa mediante una barra cada una de las categorías de la otra variable, por ejemplo la variable y, con la altura representando el recuento de dicha variable en cada una de las categorías de la variable representada en el eje de abscisas. Esperemos que os haya sido de gran utilidad. Muchas gracias. Gracias.